El Ministerio de Salud nos respondió que el Decreto 109 del 2021 ¡Nadie! ¡Escúcheme bien! ¡Nadie puede ser obligado a vacunarse en contra de su voluntad! También le hicimos un derecho de petición al Ministerio de Trabajo y nos contestó en agosto 5. Dice que nadie, ningún patrón con la excusa para una persona que va a ingresar o el patrón con la excusa de que tiene que vacunarse puede echar sin justa causa por ese motivo a nadie. También queremos decirles que ya estamos hablando con los directores del colegio, con el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación para que a nuestros niños no les vayan a hacer ese genocidio. ¡Ustedes no están solos! Somos más de 75 abogados y más de 150 médicos en Colombia que nos hemos unido. ¡No están solos!